Bueno, muy bien, nos encontramos, como lo habíamos adelantado, con Martín Pritula del Rugby de los Jabalíes. ¿Está bien dicho? Martín, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Está bien dicho? ¿Está bien dicho? Y ¿está bien dicho, a ver, decir que los Jabalíes nuevamente campeones en dos categorías y subcampeones en la primera? Está bien dicho, sí. No solamente los campeonatos de las dos categorías de M16 y M18, sino subcampeones en la primera, con, le agregamos a esto el festejo de la muy buena actuación de los infantiles, de M14 para abajo, con varios encuentros, no competitivos con resultados, pero sí muy buena actuación y asistencia en esos encuentros. Bueno, esto nos marca que el rugby en el bolsón tiene un desarrollo más que importante y un futuro muy prometedor. El desarrollo sí es muy importante, positivo, siempre aumentando el número de chicos, pasito a pasito, de a poco, y el futuro, los resultados lo marcan y cada vez son mejores. Bueno, se viene, luego ya del festejo, se viene pensar en un regional. Sí, tenemos la suerte de que la UAR, en este caso la Unión Argentina de Rugby, apoya este torneo y la primera va a jugar un torneo regional con equipos del Valle y también unos partidos con unos equipos de Chile. Bueno, pero primero, lo primero, como se dice en la redundancia, el festejo que debe ser nutrido, ya el segundo campeonato para los chicos consecutivos, para la primera destacado, segunda vez consecutiva también subcampeones. ¿Cuándo va a ser el festejo? Sí, tenés razón, el festejo lo hacemos, festejar todos estos logros, el viernes 19 a la noche, a partir de las 9 de la noche, en el Cortijo del Monte, para, no solo para toda la familia de los jabalíes, sino para todo el pueblo, están todos invitados. Es un asado con un show, una banda de música, algún baile también, varios sorteos, y, bueno, un asado para festejar, el valor de la tarjeta es de 30 pesos, para que vaya toda la familia, y sí, están en venta. Contanos un poquitito entonces, el viernes a la noche, mañana. Mañana a la noche. ¿A qué hora? A partir de las 9, los esperamos a todos, sabemos que a las 9 es un horario, es temprano, o sea, si bien mucha gente sale a trabajar... Ah, porque ahora en invierno ocurrece temprano, un lindo horario. ¿Qué valor tienen las tarjetas? Las tarjetas salen 30 pesos. Así que, bueno, cena, show, y disfrutar y también colaborar con el rugby en la zona, que está cumpliendo una función destacada. Así es, así es, tal cual. Bueno, contanos un poquitito, con esto que se recauda, se puede seguir. Es la segunda parte del campeonato y se colabora con una persona que está pasando un momento complicado. Tal cual, no solo juntamos unos pesos para seguir en el torneo, que tiene sus costos, sino que le vamos a dar una mano importante a uno de nuestros compañeros que está pasando un momento difícil. Martín, ¿cómo lo ves a nuestro técnico allí arriba en Patagonia Andina para, no sé, una primera línea o una segunda línea en rugby? ¿Es de peso considerable? Sí, lo tenemos a César Álvarez allí, que de peso es. No sé cómo estará con rugby, pero... Bueno, tiene lo más importante para jugar de primera línea, así que bienvenido. En cualquier momento lo esperamos. Bueno, lo presentamos mañana en la cena, a partir de las 21 en el cortijo, y ustedes verán. Por supuesto, bienvenido. Muy bien, muchas gracias Martín. No, por favor.